Durante toda esta semana varios funcionarios de los tribunales de Pérez Celedón y otros recintos de la zona sur recibirán un curso de primeros auxilios para enfrentar situaciones de riesgo que se pueden presentar en cualquier momento y que tienen que ser atendidas de una manera primaria. Estamos iniciando una capacitación acá en el sector de los tribunales de justicia en Pérez Celedón propiamente donde vamos a compartir con personas que trabajan en los tribunales pero también forman parte de lo que son las brigadas. Estamos dando la capacitación en primeros auxilios. La idea es tener personas en la misma institución que en algún caso de emergencia puedan dar la atención inmediata o la primera atención que se requiere por parte de los involucrados, llámese un paciente médico, un paciente traumático y demás. Este curso, según la Cruz Roja, es de suma importancia para las personas que los reciben en especial cuando se trata de funcionarios judiciales donde llegan cientos de personas al día. Aunque se brinda en Pérez Celedón, vienen varios funcionarios de otros puntos de la región. La idea es que nosotros como primera respuesta podamos tener gente aquí en los tribunales y en la región como tal porque cabe destacar que viene gente del sector de Golfito, vienen compañeros de los tribunales en San Vito, Cotobrús y propiamente acá de Pérez Celedón. Que nos den esa primera respuesta, esa primera alerta o primera evaluación que se puede dar en una emergencia para cuando nosotros los cuerpos de socorro lleguemos ya podamos tener un análisis previo de más o menos lo que está sucediendo y la necesidad requerida para hacerle frente a la emergencia. Durante todos estos días, ¿qué aspectos se verán en este curso de primeros auxilios? Bueno, primero que todo los aspectos éticos y los aspectos legales que son importantísimos a la hora de impartir primeros auxilios, vemos anatomía básica del cuerpo, vemos emergencias generales, análisis de una escena que es importantísimo, saber cómo trabajar en diferentes tipos de escena, vemos también lo que son quemaduras, control de sangrados, manejo de fracturas, estado de shock y emergencias generales también, más o menos es el ámbito partos, es el ámbito también que maneja todo lo que es el curso básico de primeros auxilios que estamos impartiendo acá. Estos procesos se realizan de forma periódica en los tribunales de justicia. Bueno, cada dos años en conjunto con la Cruz Roja se está trabajando, los tribunales de justicia están dando mucho enfoque a lo que es, aparte del servicio que ellos realizan, dar un adicional. ¿Cuál es ese adicional? Que las personas se sientan seguras acá cuando ingresan a los tribunales de justicia o cualquiera de las instalaciones de la región y que sepan que en algún caso de una emergencia van a tener personas que están debidamente preparadas para afrontar una emergencia. Ellos cada dos años están actualizando todo lo que es las capacitaciones de primeros auxilios y en brigadas como tal. ¿Este curso es de un día o son varios días? Toda la semana vamos a estar acá, sí, toda la semana vamos a estar durante todo el día trabajando ahí con diferentes temas. La Cruz Roja pide a otras instituciones que estén interesadas en este tipo de cursos comunicarse con el Comité en Pérez Celedón.